Miren como son las calles de aquí de Gracia mi gente Son calles de piedra Por eso me gusta venir aquí a Gracia, miren porque las calles son coloniales Miren que bonito se mira el contraste, esto no se mira en todos lados Y ahorita vamos a ir a un lugar que pues yo la otra vez vine y me quedé asombrado con esto Aquí mismo en Gracia ya van a ver Pero lo que más quería mostrarles es esto, pues lo colonial que es Gracia Miren que bonito es, me recuerda mucho a mi ciudad natal Izalco Acuérdense que yo soy de El Salvador, entonces para mí es algo muy, muy, muy como nostálgico en mí Miren que bonito Miren, pues la gente de acá de Gracia es muy, muy educada Muy educada Y es muy, este Muy como bien amigable, son amigables Miren que hermosura de Seibo creo que es ese que está ahí, wow Pues como les digo, miren, eso es lo que me gusta acá, las calles son empedradas, coloniales Y ojalá primeramente Dios llegue a tiempo a donde quiero mostrarles Miren como se mira este contraste, wow Donde quiero mostrarles que es este Un lugar que hay aquí en Gracia es muy hermoso Miren que bonito es este lugar, es más Tengo que tomar una foto de esto Ok Es un Seibo, dice, no sé qué dice En ahí, por eso no quise Miren Que belleza Es como un gran Seibo Wow Miren Que belleza Ahí se mira Que belleza Yo digo que no nos perdimos Es que sí, te confundí bien rápido aquí Y lo que sí he visto bastante aquí en Gracia es Miren, ahí se mira el rótulo de Gracia No voy ahorita porque alguien se está tomando fotografías Si hay algo que me gusta bastante de acá Es este Esas terrazas, miren Por ejemplo, ahí arriba de ese restaurante Hay gente tomándose un café Hay bastante eso acá Se mira muchísimo Miren, qué bonito es Gracias Lempira Qué belleza Miren De verdad que sí Vamos a ver Eso lo voy a poner aquí Miren Ahí está Y Voy a donde quiero mostrarles Ya vamos a ver Quiero aprovechar la luz del sol Porque a puro A puro huevo Por así decirlo Logré llegar hasta acá A gracias Porque He echado en una ruta ahorita Que ni siquiera he comido nada Pero no importa Es más importante Aprovechar la oportunidad De que pude venir hoy acá Y mostrarles un poco Bueno Sigo caminando Por estas calles Empedradas Hermosas Por cierto Sí Eso si yo no me equivoco Se llama Adobe Ese material Y a mí se me hace gracioso Porque yo de chiquito Me comía el adobe Lo mojaba Y me gustaba el olor que tenía Creo que allá está la entrada Para el lugar A donde los quiero llevar Y ya van a ver Voy a sacar un billete De 10 lempiras Que aproximadamente sería 10 lempiras Serían como 50 centavos Quizás por ahí Y Les voy a mostrar algo Ya van a ver Lo que vale la entrada Este es un billete De 10 lempiras Miren El billete del que Les estoy hablando Ya van a ver Miren ese contraste Allá al fondo Qué belleza Wow Vamos a ir a ver Porque hay que pagar La entrada Miren Está abierto Sí, se paga Está cerrado Está cerrado Está cerrado Qué evento hay Ah, bueno, bueno Gracias Mañana está la vía Ok Pues no se pudo Mi gente Chale No se pudo Porque Hay un evento Bueno Lo que yo quería compartirles Desgraciadamente No se pudo Era Un lugar Muy bonito Aquí en Gracias Que es el Fuerte San Cristóbal Es como un Sí, un fuerte Como la palabra lo dice Un fuerte Como prácticamente Un fuerte de guerra Pero es muy bonito Porque hay cañones Y es uno de los lugares Más bonitos que he ido Pero Pues hay graduaciones Entonces No se puede Ir a grabar Porque pues sí Es algo privado Y quizás Lo alquilan Para ese tipo de cosas Y bueno Pues yo me despido Con este contraste Pues no lo pude hacer Lástimosamente No pude Grabar Desgraciadamente Ni modo Miren Desde acá afuera Se puede ver El fuerte ese Qué belleza No, voy a hacer Una fuerza por meterme Pero no voy a grabar A nadie Solo voy a grabar La estructura Aunque no Miren No Se va a echar de ver Que yo ando ahí Sambreando Miren Qué belleza Sí, ahí viene gente Ya para El evento Buenas tardes Esto Me gusta De gracia Miren Qué belleza Estos contrastes Qué chuladas Muy coloniales Gente Qué mancha paredes Tal vez puedo subir Por aquel lado Ya vamos a ver Miren Ya de una vez Antes yo ya había grabado Esto Pero hoy se lo vuelvo A compartir Y miren Qué belleza Aquí tenemos Las alturas De gracias Tal vez pudiera yo Subir allá Hombre Y grabar un poco Voy a ver si me puedo colar Pero no para grabar La gente No para grabar La gente La verdad es De que No voy a venir Aquí otra vez Quizás En un buen rato Entonces quiero aprovechar Miren qué belleza Esta es una de las cosas Que me gusta Miren De los que les estaba hablando Hace rato Esos tejados De gracias Miren Por ejemplo Allá Hay gente Disfrutando De un café No los voy a grabar Pero allá se mira la iglesia Y disculpen que hablo raro Pero es que ando en una bolsa Con agua Me duele la cabeza Me acabo de tomar una pastilla No he comido nada Pero De verdad que sí Quería bastante Mostrarles esto Mi gente Miren Uy Qué pachuca Esta cámara Le pega feo Bueno Juan Cascos Hotel y restaurante Miren Voy a subir arriba Vamos a ver qué tal Esos tejados Mi gente Qué chulada Miren Solo vean Qué contraste Más hermoso Ahí está Gracias Mi gente Voy a subir No importa A ver si no me regalo No importa No importa No importa Ahí hay niños Les voy a ir Que no me delaten Qué belleza La verdad que sí Por acá voy a entrar Es que realmente Sí quiero grabar El Si me sacan Pues bueno Ustedes van a ser testigos De que pues lo hice Para mostrarles Este bonito lugar Porque ya antes Yo grabé aquí Pero No Este No hice No hice buenas tomas Solo hice cortos Porque no andaba Ni mucho espacio Ni tampoco tenía Mi estabilizador nuevo Que fue el regalo De cumpleaños más bonito Que mi esposa Que mi esposa me pudo haber dado Mentiras Mi regalo de cumpleaños Le digo yo a ellas Que es Maybe Y bueno Aquí vamos subiendo Miren Me colé Ya entré prácticamente Al fuerte Miren Qué belleza Guau Es que una bota aquí Lo amerita Guau Guau Guau